Hola, en la próxima sesión de Pero esto es arte, hablaremos sobre una figura que cobre importancia en el arte actual, el artista investigador. A medio camino entre distintos espacios y disciplinas, suele trabajar en torno al medio que habita, planteándose y planteando al espectador la pregunta, ¿sabes dónde vives? Hablaremos de la estética de la resistencia y de las distintas estrategias que los artistas ponen en juego para analizar, desvelar, cuestionar o intervenir en las transformaciones urbanas. Comentaremos el trabajo de artistas y colectivos que actualmente están investigando sobre la ciudad, su historia y sus dinámicas, pero claro, lo hacen a su manera y con resultados, si los hay, muy diferentes. Contaremos con el colectivo El Banquete que está preparando un trabajo específico para la sesión. Si os interesa, os esperamos en Móstoles el próximo miércoles a las 6 y media. En el K2M. 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 El K2M.